Un saludo especial, saludos y especial para la Chaparrita del Sabón y su amor, Ángelo. Buenas noches, Chaparrita y Ángelo, gracias por estar hoy un ratito aquí con Soledad y Candela. También por ahí se encuentra el famosísimo Freddy en Diablo y su Chaparrita Leti, va a ver si hay un duelo de baile ahorita en este buen programa. Hoy siempre sonido Candela, la conga, la papelería Maritza. Buenas noches, Budimix, que esperamos ver pronto por allá, bueno, pues a ver si se hace, ¿verdad? Vamos rapidito para Katia. Katia, de San Juan de Aragón, ¿ok? Sí, por ahí en ese rato no sabía, se me había dicho bien, pero creo que sí. Vamos rapidito, señores, estamos para ti empezando, más bien ya estamos adestraditos, ya nos estamos empezando a calentar, ya estamos bonitos por acá. Saludos especial para el amigo Miguelón, que anda por ahí, saludos Miguel. Muy especial también para la pájara de Tepito, que también anda con toda la super banda por ahí, gracias. Para los venados de Estrasval, Peñón de los Baños, qué buena onda que ya están por ahí, y también empezando con todo real, ¿ok? Y ahora vamos rapidito a presentarnos dentro de la música salsa, la música rica y sabrosa, al estilo, a la panela, Budimix número uno. Que ustedes se diviertan, la noche de hoy. Oye, pero mira quién te pejó, quién te rasgó, quién te... Vamos a reír, todo el mundo tomando a su pareja. Música salsa... Oye, no mulata, salto para el amigo Mata, San Pedro Calestón, salto para Saúl de Izamalapa, ya presente en Unimix, ¡ay, ay, ay! Y dice, pulata, no quiero, tengo. Oye, pulata, soncimiento, niña. Cero por cero, cero, para mi planta que quiero, y por siempre, amor, y parte de la aplicación que abrieron antes a estos candelazos. Los candelazos. ¡Ariba! Tanto para Iván y su esposa, ¿qué es? ¿Quién nada lleno, ayer, saliciendo y sin la huoca? Adictos a los galicíos y拞ar uno. Y estamos grabando en vivo, ¿eh? Estamos grabando en vivo, ¿eh? No. Oye lo coloso, escúchalo coloso Piscis Porque es mi compadre ¿Quién te pinta? ¿Quién te pinta? ¿Quién te pinta? Esta vez empecé con la Superlucky Buenas noches Superlucky Buenas noches esta noche, ¿Quién toca? Oye cómo dice Boris Márquese Póngate lo pechero Que se facha Un hombre yo Sube conmigo ¿O no? ¿Quién te pinta? ¿Quién te pinta? Vaya como dice el negrismo Escucha sus ojos Ahí van los chicos locos Los arritos de la veintiuno Ese que dañe y se la vuelca Que vaya para la niña Vamos por eso niña y el pongo No se puede Ahí está para la muerte Ese gordito es el bosco Muy el ojo Ahora escandela Que vaya para el sonido conquistador Vamos a ver si son bonitas luces Ahí aparece el muerto Ese perro Vitas Ya llegamos Ya llegamos Vamos para el llamado Javier Romero Sus amigos despertaron En la fuerza Y sus chicas forces Colonia Río Blanco Auténticos y originales hoy Ahora para Iván Lalo Chicos locos Para señores forever Ahí está su candelazo Animo Vamos a ver si señores Oye Pero oye No Vaya para el bosco Chicos malos Para la organización Más adicionales de Rayón Chicos malos discos En diciembre San Alucinica Día C.P. Vamos a Ricky Smoody Vamos a Ricky Smoody Vamos a Ricky Smoody Y el famoso Benny, la gente de Maturano Que te pinta, ya te rascó Que te te grito de distorsión Que te pinta, ya te rascó Que te pinta, ya te rascó Calidad del audio, vibración y video Que vaya para el famoso Randa Y ese que él es y la banda gripa Fuentes de Santanista y Stacalco Ánimo de Mix Ánimo de Mix Que te pinta, ya te rascó Para el chile y el gringo Para el chile y el gringo Justa noche para los ojos rojos ¡Buenas noches, Woody! Conmigo no que te pinta, ya te rascó Preguntarle a Bruce si no es que don choc El negro se la llevo Que te sube conmigo no Que te pinta, ya te rascó Aunque yo, que mi, que mochiche Tremendo, a ver, chequete el volvo No me sumpa conmigo, no, que te pinta, que te gustó Esta para la dulcerita, que vaya para la dulcerita, eh Sabroso, sabroso, escúchame mismo, escúchame mismo Oye, ¿cómo dice el tema? Ahí está la dulcerita, eh Oye, no Si te raspó, que te pinta, si te raspó El sonido, Jean Belén Salto para la organización número uno Si te raspó, que te pinta, si te raspó La banda de cada guarda, el tono, ese gordo, y la ciencia que ha hecho El sonido, Quimbra La Elementary Oye, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no